¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo me lo bendiga, les saludo a Juan y sus teclas con un teclado PCR SX700 como pueden ver aquí de Enoch Pérez de... desde Ohio. Vamos a abrir este teclado como ustedes saben y han visto como vienen los teclados, si lo estoy haciendo es por parte de él para que usted lo pueda ver. Vamos a abrir, vamos a abrir, bueno aquí viene un gancho arriba, es así la forma donde vamos a abrir para que sale de la caja. ¿Qué les parece mis amigos? Ahí está el teclado, viene de nuevo, aquí sale esto, el cargador y la otra parte del cargador y el manual viene en inglés, en francas, en China, en Japón, yo creo que se... a ver es lo que viene, pero en español al parecer no viene este manual entonces vamos a ver el teclado vamos a ver que es lo que viene aquí bueno, el teclado viene así de esta forma y que más viene ahí está mire la placa que se pone enfrente es todo lo que viene y vamos a devolver todo esto esto, esto si lo vamos a quedar porque tenemos que usarlo entonces quitamos la caja, retiramos la caja ahí está vamos a retirar bueno, aquí está el teclado ¿qué les parece? ahí está ahí está el teclado vamos a poner el cargador esta es la primera parte del cargador vamos a conectarlo ahí está la otra parte del cargador bueno, viene separado ahora vamos a conectarlo ahí está ahora sí vamos a conectarlo ahora sí vamos a prender el teclado principal sale una luz verde la PCR-SX600 ahí está como pueden observar no tienen el volumen puesto sino que está bajo cero ahí está ahí está bueno mis amigos este es el teclado para mi hermano les invito a que ven el segundo video de cómo vamos a preparar ahorita no tiene samples ni ritmos es un nuevo teclado pero después de eso vamos a enseñarles a ustedes de cómo es de cómo se va a quedar con su programación bueno, estamos aquí siempre y cualquier cosa que necesiten samples o ritmos comunícanos al 239-816-889 ahí estemos siempre en contacto saludos y y y y y y